Música Estamos con Paco Soto que presenta su segundo disco que se llama Dos Mares Música ¿Cuáles son los mares? Pues los mares son el Mediterráneo y el Atlántico Que se unen en el Estrecho, que es donde me he criado y llevo un homenaje a eso Vale, pero tú naciste en Murcia, eso es lo que se me... Nací en Águilas, que es un pueblo de Murcia y me crié en Tánger, en Marruecos Entonces, como siempre he estado con esa bipolaridad del Mediterráneo y el Atlántico El mundo occidental y el mundo árabe, pues era un poco hora ya de decir Voy a sacarme esto, que si no me queda un poco loco A mí lo que me encanta de Tánger es que estás en la playa y te pones un poco de puntillas Y ves la línea y si te pones un... si saltas ves la estatua de Camaro, yo creo Sí, la verdad es que yo desde la ventana que tenía en mi casa en Tánger veía las costas de Tarifa Y hacía una cosa que nunca lo he dicho, porque siempre he dicho vaya un niño pringao Que era salir a la ventana y me ponía a mirar a Algeciras y decía Y si allí por alguna casualidad estuviera Paco Y me ponía así a mirar y ya pues yo me pensaba que lo veía y me iba corriendo a la habitación a escucharlo y a tocar Vale ¿Tocador o guitarrista? Músico Bien Es lo que me gusta ¿Cómo... cómo ha salido este disco? ¿Cuál es tu proceso de creación? El proceso de creación es que no puedo parar de componer, básicamente Me siento en la casa y empiezo como con un horario establecido, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer dos horas de técnica, voy a tal, 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 así como intentando ser muy profesional Pero luego al final me pongo a mirar algo y me pongo a tocar lo que me sale Y me salen bastantes cosas y cogí unas cuantas y con eso... A ver, tú eres un tío joven, guapo... Gracias por lo de joven ¿Cómo se te ocurre meterte al guitarrista? Pues, hombre, cuando yo tuve la idea era un niño inconsciente, tenía nueve años Y luego pues se ve que es un cabezón y dije, pa'lante, pa'lante Pero para sobrevivir en este mundo, y además en el mundo del flamenco, hay que tirar mogollón de horas Sí, pero bueno, salna con gusto no pica Cuando te gusta lo que haces, pues tampoco es tan sufrido Que sí que, por ejemplo, muchas veces se van tus amigos de viaje O se van por ahí a cenar, o se van un día entero al campo a hacer un asado Y tú dices, bueno, claro, si me voy, no voy a poder estar centrado con la guitarra Y te quitan muchas cosas, pero luego son cosas que te da a ti mismo Ya ¿Compones sobre un palo concreto del flamenco? ¿O compones, lo adaptas o lo dejas libre? No, yo siempre pillo el ritmo Y sobre el ritmo trabajo O sea, digo, venga, me voy a poner por bulería o por alegría Y ya en esa tesitura saco las cosas Es muy difícil y muy raro que me salga una melodía y que luego la adapte a un palo Siempre suelo llevar el ritmo y en función al ritmo hago la melodía Primero el ritmo Este disco Hay muchos cantadores Sí Muchos y muy grandes La verdad que sí En el primero también había cantadores, recuerdo, Aguadiana Aguadiana, está Sandra Carrasco, el Ciervo Hay unos cuantos O sea, la vida del tocador, del guitarrista, del músico Es solitaria Y entonces, ¿cómo se lleva eso de lo de sobrevivir tocando o siendo un solista? Pero que te guste mucho el cante Hombre, yo es que creo que el cante está, o bueno, o estaba antes que la guitarra Ajá Pero lo que siempre escucho es cante, me encanta Y lo que más me gusta del mundo es irme... Me voy y llamo al tío Ramón el portugués Y me voy a su casa Y como compongo letras, pues le canto cosillas Y digo, bueno, a ver tú lo que has hecho con Juan Antonio Salazar Que me tiene loco perdido Que es mejor Y con una juerga, acompañar al cante Y escucharlos cantar A mí es lo que más me llena, realmente Entonces, como es lo que más me llena, tengo que tirar de cante bueno Juan Antonio aparece en dos temas A ver, Juan Antonio es uno de los grandes compositores de este país Sí Y entonces vas tú y haces unas letras, ¿no? Sí, pero justamente las dos letras que hace Juan Antonio son suyas Ah, vale Claro Ahí hemos dicho, vamos a respetar aquí el currículum Dos tangos de grabar la guitarra Y cogí la guitarra y se las toqué Digo, a ver qué te parece, Juan Y dice, para, para Y dice, ¿qué pasa? Digo, joder, ya la he cagado Y dice, no, qué bonito eso, espérate que se me ha venido una letra Y le vino una letra con la falseta y la sacó Y en la bulería igual Y nada, estaba Juan Antonio casi todos los días en el estudio conmigo Se venía ahí Y allí he tenido, la verdad, que una suerte increíble Porque yo era el músico que más admiro El compositor que más admiro hoy día Que se vivo Además, cuando estás al lado de un Un día estaba David de Jacoba Que también está en tu disco Que es un cantador que no hay que presentarlo O sea, es un pasor Y empieza a cantar Y entra Juan Antonio Y las dimensiones de la Esa parte en la que Todo el mundo anda buscando La emoción, el duende, el calofrío, el pellizco Todo eso que supongo que buscamos todos De pronto, siempre ocurre cuando está Juan Antonio Sí, porque es una inspiración constante Porque además, como Nosotros le decimos, es loquito Porque es que es incapaz de cantar Compone algo y no lo puede hacer dos veces igual De hecho, entonces siempre que lo escuchas Sabes que te va a sorprender Entonces siempre que apareces como Hostias, ha llegado el Mesías Me voy a ir a casa feliz Porque va a soltar una maravilla por su boca Entonces eso nos incita a estar felices Y la felicidad incita a que haga la cosa Claro Y que en realidad es Lo que sabemos de la tradición De esos personajes que Que no se regían por normas Y que eran creadores natos Que luego todo el mundo los imita Y dice, esto no hay que tocarlo Claro Y de pronto dice, ¿cómo que no hay que tocarlo? Claro O sea, si se ha nacido libre ¿Por qué hay que ahora hacerlo tal no sé qué? ¿Cómo lo hacía no sé quién? No, eso en mi opinión es un coñazo Y para mí el flamenco es libertad Entonces, para mí Juan Antonio representa esa libertad Que es También para mí representa que lleva En lo que compone En sus letras Y en su forma de componer Su armonía lleva Toda la historia de los gitanos Metida en la garganta Porque los gitanos es un pueblo nómada libre Y el flamenco Si tú tienes que hacer La malagueña del mellizo Con el tercio así Y las soledades de tal Y esto así Porque es que si no es flamenco Pues lo trato más por culo Porque Porque no Porque es que es libertad Y una forma de expresión Y si yo no puedo Yo no he vivido lo mismo que uno En los años 50 ¿Cómo voy a ser flamenco yo A día de hoy Tener que hacer eso? Ya No, no tiene sentido Que luego que se haga Y que hay que aprender de ahí Obviamente Pero que Cada uno tenemos que hacer Lo que sentimos Yo recuerdo Cuando me pasaste El primer disco Vida Y lo siguiente que me dices Es Toma Mi disco Es el primero Dice Ya Estoy en otra cosa Y de pronto dice Pero tío No seas loco O sea Por lo menos No lo cuentes ¿No? Ya sabemos Que te lo has quitado Encima Y que Pero dices Tío Tienes que vender este disco Para poder hacer El que estás pensando ¿No? Ya Claro Es que Cuando acaba un disco Estás como Ya lo has escuchado Tantas veces Cuando lo has grabado Cuando lo has compuesto Y luego Venga No es Spotify Porque es un ambiental Que acaba ya Y mira Este disco Ya no lo quiero volver a escuchar Vamos afuera Pero que le tiene mucho cariño Con este también Es un poco distinto Porque Porque supongo que Joder Tampoco ha pasado Tanto tiempo Que han pasado Año y medio Pero que me voy Sosegando un poquillo Ya no No soy tan nervioso Y tan Y tan bocaza Y estar un poquito Más callado Sí Me encantó Me encantó Una vez que lo explicabas Y dice Yo no conocía a nadie Pronto me vine Para el Berlín Y Me presenté a todo el mundo Claro Te encontraste a todo el mundo Aquí en una noche Supongo que algún miércoles O así Cuando Cuando dices Cuando llegué a Madrid Cuando llegaste a Madrid Ah no Eso fue en Casa Patas Ah en el Patas En el Patas Y Eso pues claro Yo llegué aquí Con 18 años A Madrid Y Yo no conocía a nadie Yo estaba en el Patas Y no sabía lo que era el Patas Había entrado para comprar tabaco Y Y me encontré en la puerta Manuel Molina Que sí que Obviamente sabía quién era Y me dice Niño ¿Tú qué haces aquí solo? Digo yo Fumar Me dice Pues quédate conmigo Con mi familia Hombre Que va a estar tú solo por aquí Y me llevo a cenar Y luego ya volví Y ahí Es la historia esta Que iba Y A la gente Y decía Hombre ¿No te acuerdas de mí? Porque me daba mucha vergüenza Conocerlo Ya Y decía ¿Y pues qué hice? Pues oye ¿No te acuerdas tú de mí? Hombre Claro Tú has estado conmigo En no sé dónde Ah Ah Hombre Claro Ah Ya 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 Sí sí Y ya la siguiente vez Ya le sonaba Yo me decía Hola Paco Tal Y así porque yo lo conocí Pero Con 18 años No se me ocurre otra cosa Pero bueno Funcionó Y de pronto Cuando descubren Porque claro O sea Una cosa es que sean simpáticos Y otra cosa es que toquen la guitarra Claro ¿Y cuándo descubren Que no lo haces mal? Eh Ayer Ayer No hombre Yo llegué Y yo La Una bulería del disco Se llama Candela Porque yo me iba Todas las noches Al Candela Claro Y me metía en la cueva Y así aprendí yo A acompañar al cante Básicamente Porque yo es que me cría en Marruecos Yo no he tenido juergas Ni he tenido Yo tenía los discos Y llegué aquí a Madrid Y dije Hostia A mí me ha faltado mucho tiempo Por aprender Me lo tengo Lo veo esto rápido Y fui allí Y poquillo a poco Pues ya sabían que tocaba Luego ya sabían que tocaba mal Y luego ya sabían que tocaba regular Y poquillo a poco Pues también he estado yo Aprendiendo mucho Y dándole mucha caña Porque yo cuando llegué a Madrid Tocaba regular Malamente Tras, tras La verdad Si me acaba de ocurrir Un buen título Para 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 un tema Tú en Marruecos No tenías juergas Ni tenías bares No, no No tenía bares Ni juergas Claro Así llega a Madrid Y me lo bebís No, es que a los 16 años Pero no Yo creo que la gente Me ha conocido Más que de conocer Un chaval que toca bien Me he conocido Como un chaval Que vino Que era majo Y que Y que poquillo a poco Ha ido evolucionando Vamos Es la verdad Tampoco Y de pronto Aparece Jorge Bueno Jorge Pardo Siempre aparece Hombre Siempre Además el primer disco Ahí este La primera canción Empieza con Jorge Pardo Y el tercero Y el cuarto Y el quinto Espero que sea así Siempre Yo siempre lo quiero tener Ahí la primera canción ¿Cómo lo conoces? ¿En qué circunstancias? Pues si te digo la verdad No me acuerdo No me acuerdo Cómo conocí a Jorge Pardo Creo que fue en una fiesta En el cardamomo Que lo conocí Y ya había pasado La época de No te acuerdas de mí Y le dije Muy bueno maestro Y tal Me llamó así Y nada Estuvimos hablando Un ratillo Porque ya a poco Ya lo fui viendo Al primer disco Lo llamé Le dije Mira yo hago un arroz Buenísimo Yo creo que te conviene Venirte a mi casa Que te haga un arroz Y luego tú grabas el médico Y me dijo Hombre macho Vale Y ya pues a raíz de eso Pues ya me llamo Para tocar con él Y ya la verdad es que Tenemos una relación Muy buena De tocar Y de amistad Y vamos Para mí Yo quiero ser de mayor Como es Es una inspiración Que te muera Es la persona más buena Y abierta En uno El Háblame De otro De los músicos Importantes del disco Que es El que El de la otra El de la otra esquina El La budista Ah Hisham Pues Lo conocí aquí En el Berlín En una jam En la jam Que organiza Nuestro querido bandolero Que también está en el disco Y Y nada Lo conocí Y claro Pues como hablo árabe Pues ya dije Y a mí él aún me encanta Y la música era Pues he crecido con ella Porque en el colegio Y todo Yo de hecho La primera actuación La hice tocando La Darbuka Con nueve años En el cole Y Y nada Y lo conocí Ya pues Quedamos para tocar Y a raíz de eso Pues Lo metí en mi grupo Y El disco tenía que estar Obviamente Y Él Es egipcio Y vive Entre Entre el Cairo Y Estepona Vale Mi taca vino Que es mediterráneo Debajo de un fenicio Y encima Y no es un músico Uno de los laudistas Mejores que hay Es un musicazo impresionante En la banda Cuando vamos tocando Que fíjate que viene conmigo El Cortina El Maca Es un Musicazo impresionante Y cuando Está él Nos miramos todos Como sonriendo Y gozando Porque es una maravilla Y yo entiendo Que tienes incorporadas Las dos culturas La flamenca Y la Y la árabe La moruna Lo árabe A veces tiene Componentes Que no son necesariamente árabes Y hay otros componentes Que también son negros Y que son de más abajo Y tal Pero Quiero decir Tú eso lo incorporas Y supongo que no eres consciente De Cuáles son los toques árabes Y cuáles son los toques cristianos Por llamarlo de alguna Pues Yo no sé música árabe Yo no tengo ni idea Yo sé tocar flamenco Lo mejor que puedo Pero Como Desde pequeño He tenido esa música Todas las fiestas En mi colegio En Marruecos Siempre traían músicos Música árabe Y yo allí Mis padres me llevaban A todos los conciertos Que había Pues yo algo Que tengo integrado Y fue Cortina Mi pianista Que me dijo Tío Tienes que tirar por ahí Porque Porque es que toca Muy moruno Y no te das cuenta Y entonces dije Coño Pues puede ser Y yo creo que Parte gracias a ese consejo Que me dio He ido encauzándome Un poquillo por ahí Pero Me sale un poco natural La verdad Y cuando está Y cuando está Laudista Te sientes más flamenco O te sale más Me siento más yo Yo no No me puedo poner etiquetas Porque Si no sería Donald Trump Pero no sé Me siento más yo Me siento Como que hay Que bien Esa sonoridad Me gusta a mí tenerla Porque me recuerda Cuando era chico Y al final Pues como he tenido Una infancia muy buena Pues Pues eso Que te sientes feliz Y a gusto Y al final Va de eso La música Va de ser Estar a gusto Y ser feliz Porque si no Para qué de música Por lo difícil que hay Hijo mío Fíjate El ¿Cómo ¿Cómo metes a Duquende? Pues Duquende Aquí en el Berlín también Le voy a tener que poner Una estatua al Berlín A mi pato Yo lo conocí aquí En el Berlín Porque hice un concierto Hace Cinco años Fue No sé En el Berlín antiguo Y vino a Duquende A verme Y Porque tocaba yo Con el Piraña Y Antonio Sánchez Entonces estaban aquí Haciendo unos ensayos De De lo de Paco Y Y vino el Grilo Vino Duquende Vino Rubén Lantas También Y ahí lo conocí Y Pues siempre que he venido a Madrid Puedo haber venido a verlo Porque vamos Para mí es la mejor voz Que hay Hoy día Y nada Y yo dije Yo voy a tirar por lo alto Yo le pregunto Por probar Que no quede Porque si no Y entonces lo llamé por teléfono Y le dije Mira Juan ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Están no sé qué Y digo Mira que tengo aquí Una bulería Que he compuesto Y Y dice Pues pásamela Y digo yo Vale Y ahí el dilema Digo ¿Cómo cojones le canto yo A Duquende? Y por mensajes de voz de Guasa Pasándole las letras Pero el caso es que le encantó Le encantó Y al día siguiente Lo tenía aquí en Madrid En el estudio Así Pum Rapidísimo Que yo no tenía Ni compuestas las falsetas Que Que iba a tocar En esa bulería Pero Cogí esa noche Y la hice Apretar Y fuera Y nada Y fue Yo me revolqué por el suelo Cuando estaba Duquende grabando Como un cerdico Vamos De felicidad Se puso ahí a cantar Y además que fue por la noche A las doce de la noche Lo recogí Me lo llevé Y estuvimos allí Y se había traído Todas las letras Se las había de memoria Y Una maravilla Es más Es más bueno No sé Yo no conocía Camarón Pero me imagino que Que se le parece mucho La verdad Desde luego Tienen una cosa en común Que no les gusta hablar No En público Ni comer No lo tengo tan claro Pero No sé Hay personas con las que Sin hablar Estás a gusto Y que no hace falta Hablar Ni decir mucho Porque se dice Con la mirada Duquende te lo dice Todo con la mirada Y con dos palabricas Que te diga Y con las risas Que él se pegue contigo Ya sabes que está Me a gusto Y te entiende Y eso también es muy bonito Porque no tienes que hablar Con una persona Y entenderse Es una cosa maravillosa Y también Como le tengo tantísimo respeto Tampoco le quiero dar coñazo Entonces La cosa es leer un poco A las personas Y ya Partir de ahí Pues Pero vamos Eso para mí Es un sueño Eso es Tener a Duquende ahí Madre mía Cantando mis letras Y ya Hasta luego Es una cosa Y ya por Por cerrar El bucle Claro Teniendo a Los dos cantadores Que llevaba Paco de Lucía ¿Tú cómo te sientes? Muy feliz Como me voy a sentir Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy agradecido A ellos que hayan querido estar conmigo Porque además Han venido con todo el cariño Del mundo Pero con todo el cariño Del mundo A apoyarme Y porque le ha gustado Entonces Muy bien Muy feliz Muy feliz Muy agradecido Supongo que Cuando dices Bueno Este disco se va a llamar Dos mares Porque tengo Tengo muy claro Donde estoy Y desde donde lo miro Pero Dices Hostias ¿No te salió Entre dos aguas? Mucha gente Como mi hermano Por ejemplo Y Muchos amigos Me dijeron Hombre No le pongas dos mares Que la gente va a decir Entre dos mares Y yo Va a ser como Entre dos aguas Digo Pero es que ¿Por qué no? Cojones Si es que Yo de pequeño Decía que vivía En la ciudad De los dos mares De pequeño Y decía Joder Que poético soy Y luego Claro Entre dos aguas También lo hizo Paco Por eso Y Joder Paco es mi dios Yo no Yo Yo no tengo religión Yo tengo ahí A mi Paco Y a mi camarón Y Y digo ¿Por qué no? Pues es que Es lo mismo Es mi niñez Ya Pero sabes que Y me gusta mucho el título La verdad Sí Entonces Cuando te gusta Pues ya está Y además Es que Es el mismo ámbito Nada más Que he visto Desde la otra orilla Desde la otra orilla En fin Pero vamos Que no te ha salido El singer O Uno busca Cuando compone Es un macho Me va a salir un singer Que lo va a escuchar Que le voy a poner Todo para atrás Yo no Vamos Nunca has tenido Esa Nunca Cuando escucho Cosas de otra gente Sí Pero para mí No Yo para mí Pues intento hacer algo Que me guste Que generalmente Me gusta un tiempo Luego me deja de gustar Y por eso Sigo componiendo otras cosas A ver si llego A gustarme algún día Pero Pero yo no pienso En esto Hombre yo sé que el tema De Duquende A la gente le va a molar Porque Porque ha quedado muy bonito Y es que canta Duquende Ahí que es para comer del corazón Pero Pero una vez ya lo ha hecho Dice Vale Esto es lo que me gusta Pero es que luego tampoco lo sabes Yo compongo las cosas Para que me gusten a mí Y para sentirme a gusto Con lo que yo hago Porque Y luego ya lo demás Pues ya vendrá o no vendrá Pero yo compongo Para quitarme los demonios Presentación el día El 13 de septiembre Que es este viernes A las 11 de la noche Aquí en el Café Berlín Que es mi casa Y no lo quería hacer yo En ningún otro lado Que no fuera este Repite El 13 de septiembre Este viernes Presentación en el Café Berlín A las 12 de la noche No A las 12 de la noche A las 11 de la noche Lo repito otra vez El 13 de septiembre A las 11 de la noche Pasa Lo que tiene que pasar Es que tiene que haber Benito Madrid Que es que presento El disco Dos Mares En el Café Berlín Con Jorge Pardo Y invitáis Unos musicazos Que son José María Gortina El Maca Ishan Esam Sabú Porrina Juan Antonio Salazar Y más sorpresas Que no voy a decir Porque eso ya Tenéis que venir Voy a vender el disco físico Y para que lo lleveis a casa Y lo utilicéis O para escucharlo De posa a vaso O para calzar una mesa O como queráis Para escucharlo preferiblemente Como queráis ¿'shello femenרך Es un licorio About 700 Eso es discussed Nueva Es En Como queráis Música Están las notas esas que se quedan colgando. El cabrón de Jorge, no sé quién le cortó el último disco. El de Dijin. El de Dijin, que se lo corta a saco. O sea, hace pez, clac, cataclum, con el hacha. El tío, deja de sonar alguna gota para que quede un poco de... Y yo, ah, ya sé dónde lo hizo. Sí, porque me llamaron a mí para grabar un tema y al final me quitaron del disco.